Y una vez más, muy buenos días a todos. Estamos con materiales de construcción, materiales aglutinantes de la Universidad Tecnológica Boliviana. Y vamos a estudiar hoy día las definiciones de todo lo que tiene que ver con cimentos y betunes. Hoy, hoy, propiamente dicho, vamos a hablar exclusivamente de cimentos. ¿Sí? Ya saben ustedes que para cualquier consultita, solo levanten la mano. Bien. Ok, entonces empezamos con una definición básica de lo que es el cemento. Esto vamos a, un momentito, vamos a minimizar. ¿Qué será el cemento? A ver, yo les he hecho una pregunta a ustedes a inicio, bueno, de la sesión. Pero vamos a contestar nosotros esa pregunta ahora. Ya lo vamos a poner aquí con el marcador, lo ponemos con un ojito y decimos, ¿Es un material de construcción de cemento? Claro que es. Ah, y le pregunto ahorita, a ver, ¿dónde estamos? Estimado Mario. Mario, la siguiente consulta. Mario Gutiérrez Salona, Mario Gutiérrez a las dos. Nada, están perdiendo. Ingenier, Ingenier, está ya acá, está ya acá. Ya. Mario, la siguiente consulta. Sí. Si la cal tiene tan buenas propiedades mecánicas, ¿por qué es importante el cemento? ¿Qué piensas tú? Yo pienso que el cemento, como dije antes en mi respuesta, es un material aglutinante importante ya que funciona como pegamento. Además que este tiene una resistencia a las compresiones y como ese significado de aglutinante, este une físicamente las partes. O sea, como vemos en las calles, ahí hay baches, eso lo puede unir. Ya, ya, muy bien. Pero si la cal tiene buenas propiedades mecánicas, ¿por qué el cemento? ¿por qué no la cal? Eso, eso no, no lo sé. A ver, hoy día vamos a ver justamente eso. Le preguntaremos lo mismo a David Aguilar. David, papá, ¿tú qué piensas? ¿Por qué será en el...? ¿Por qué la cal no podrás reemplazar al cemento? ¿Qué piensas tú? Bueno. Porque nosotros no podemos decir que la cal tiene propiedades interesantes, ¿no es cierto? Tiende incluso a endurecer en presencia de dióxido de carbono, lo que para nosotros es veneno, para la cal es algo muy, muy poderoso y le da mejor mecánicas a cualquier estructura que tenga de vestimientos de cales. Si la cal tiene sus propiedades, ¿por qué no usar solamente cal? ¿Por qué usar cemento? Porque según veo que también en su propiedad de cemento tiene bastante resistencia, a que no llega a tener esa diferencia. Ya, interesante. A ver, veremos ahora, según lo que hemos nosotros contestado, vamos ahora a revisar un poco lo que nos dicen las definiciones, ¿ya? De inicio, dice, es el más usado. El cemento es el material de construcción más empleado por excelencia. Tanto así, que un país que no tenga una industria cementera, tiende, en pocas palabras, a... La falta de cemento en el mercado incide justamente en el potencial de construcción del país. En nuestro país había justamente, esta, Sobos se tenía, el monopolio del cemento con cemento viacha, pero ya existen cementeras en casi muchos departamentos, en Santa Cruz hay, también tenemos en Chiquisaca, etc. Y ahora la nueva empresa estatal que está por Urur. Pero bueno, teniendo eso como un pequeño comentario, decimos, compuesto de una sustancia en polvo. Ah, ya. La calda es en polvo, sí. Entonces, se sigue pareciendo a cemento, ¿no? Que mezclada con agua u otra sustancia... A ver, voy a silenciar un momentito ya, para que no haya ese problemita. Listo, están silenciados todos. Ok. Decimos entonces, mezclado con otra sustancia, forma una pasta blanda. Que se endurece en contacto con el agua. Aquí ya podría haber esa respuesta del porqué, en este caso, el cemento tiene mejor propiedades mecánicas que la cal. Hemos dicho que la cal, hay cal hidráulica, cal apagada, ¿no es cierto? Se emplea para tapar, rellenar huecos, como componentes aglutinantes, en bloques de hormigón, de anogamas, etc. ¿No es cierto? Aquí están siendo los... Parte de los usos que se le da. Pero si hablamos del uso, uso principal, nosotros vamos a apuntar a esto. El formar bloques y argamasas de hormigón. Esta es la clave. El hormigón. El hormigón. Nosotros no podríamos elaborar hormigones si no fuera por la presencia del cemento. H con un redondito es un acrónimo o una simbología de hormigón. Entonces, vean, H con un redondito en arriba, está en un lado de hormigón. ¿Ya? Bien, entonces, como ya sabemos que es una sustancia blanquita, bueno, es una sustancia pulverizada, perdón, pulverizada, que forma en este caso cuerpos, masas de hormigón bastante resistentes. Como propiedades, ¿qué podemos decir? Tiene buena resistencia al ataque químico. Ah, y tal vez aquí, en parte, empieza ya a llevarle cierta ventaja a la cal. ¿Sí? Decirte, altas temperaturas. Ya, más aún, sí, es un cemento refractario. Vamos a ver ahorita que hay diferentes tipos de cemento, ¿no? Pero tiene que soportar elevadas temperaturas. Ingeniero, ¿cuántas elevadas temperaturas? Ah, ya, yo no, temperaturas mayores a los mil grados centígrados. Es decir, soporta temperaturas elevadas, muy elevadas, ¿no? Según el tipo de cemento, estamos hablando exclusivamente del cemento refractario, ¿ya? Bien, ¿qué más podemos decir del cemento? Una resistencia inicial elevada y esto aumenta con el tiempo. Ah, esa es una de las características interesantes del cemento en comparación con la cal. Nosotros dijimos, aquí vamos a poner con un ojito para que se vea bien esta aclaración. Dijimos que la cal, en algún momento, tendría a endurecerse, hacerse mucho más duro la cal, si tenía CO2. Nosotros dijimos, si hay CO2 en el medio ambiente, la cal se va a endurecer. Pero, ¿qué pasa cuando no hay presencia de CO2? Entonces, la cal tiene un endurecimiento demasiado lento. A diferencia de la cal, el cemento también va a endurecer. Aquí ponemos la C de cemento directamente. ¿Va a endurecer en presencia de dióxido de carbono? Sí, va a endurecer, ¿ya? Pero, solamente en presencia del agua, y esto es muy interesante, el cemento tiene a endurecer mucho más. Y pregunto yo, estimado, ¿dónde estás? Claure, papá. Claure, la una. Claure, ahí está. Ya. Papá, la siguiente consulta. En el medio que nos rodea, ¿existe mayor cantidad de dióxido de carbono o mayor precipitación pluvial? Perdón, no escuché lo último, ingeniero. Ya. ¿Qué existe más en nuestro medio? ¿Existe más agua o existe más dióxido de carbono? Si hablamos de agentes que van a atacar a un desvestimiento o a una estructura. Eh, exíxido de carbono por el tipo de movilidades que hay, digamos, en las ciudades y todo eso. Realmente en los centros urbanos existe mucho CO2, pero si hablamos en este caso de centros ya no urbanos, sino rurales, el dióxido de carbono baja, ¿no es cierto? Baja. Baja, baja. Entonces, ¿qué cosa tiende a existir en mayor proporción es justamente el agua? Y esta es justamente una de las características y propiedades que aprovecha el cemento. Ya, gracias papá. Bien, entonces, el cemento tiene como una característica el endurecer en presencia del agua. Es decir, es un componente que tiene en todo caso un comportamiento hidráulico. Hemos dicho que hay aéreos hidráulicos, ¿no es cierto? Dijimos que aéreos son aquellos que tienden a fraguar en el aire y los hidráulicos tienen a fraguar en el agua. El cemento tiene un comportamiento doble. En la etapa justamente de fraguado, tiene un comportamiento aéreo. Y en la parte del endurecimiento, un comportamiento hidráulico. Es decir, aprovecha el agua. Y eso lo vamos a ver en la condición de nosotros, agua para hormigón. ¿Sí? Bien. Por eso decimos que su resistencia inicial es elevada, pero tiende a aumentar más con el tiempo. ¿En qué? En presencia de agua. Eso, por favor. Mucho cuidado con eso. Tiende a endurecer más con el agua. ¿El uso apropiado a muy bajas temperaturas? Bueno, tiene un uso apropiado para bajas temperaturas, no tan bajas, efectivamente. Y esta también es otra ventaja en diferencia a la cal. En diferencia a la cal, el cemento tiene que tener mejores, o sea, tiene que tener mejores resistencias mecánicas, mejores propiedades. Entonces, si hablamos, el cemento, el comportamiento en la helada. ¿La cal en la helada tiene un comportamiento relativamente fuerte? Sí. Pero si comparamos la cal y el cemento, el cemento tiene que tener mejores respuestas en comparación con la cal. ¿Ya? Y un dato muy interesante, este dato que ustedes siempre tienen que saber. ¿Cuál es la densidad del cemento? Esto, más o menos, llega a los 2.8 gramos eses, o lo que podríamos decir nosotros, de 2.800 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Ya? Esos datos son clave. ¿Ya? Metro cúbico. Bien. Ok. Entonces, ya hemos visto algunas características. Estamos entendiendo por qué en este caso el cemento tendría a tener un comportamiento superior a la cal. ¿Ya? Pero, aquí tenemos un componente importante del cemento, el clinker. ¿Qué es el clinker? Si ustedes observan aquí las figuritas, pueden observar como una especie de vaso, ¿no? No, en sí, esto no es vaso, esto es clinker. El clinker es como una especie de grumos, ¿no? Que es el componente principal para el cemento Portland. Eso tienen que saber. Para el cemento Portland, ¿sí? El componente principal tiende a ser el clinker. ¿Y qué es el clinker? Bueno, al inicio vamos a decir que es una mezcla de dos elementos. Caliza, ¿no? Calcinar, es la calcinación de caliza y arcilla. Ah, ya. La arcilla y la caliza forman el clinker. ¿Y a qué temperatura se forma? Entre 1300 y 1450, si hablamos del cemento Portland. El clinker, entonces, para el cemento Portland, se está más o menos formando a 1300, 1450 grados centígrados. Entonces, esa es una temperatura elevada, elevadísima, ¿no? El clinker es el producto del horno, ¿no? Es el producto de un horno sustentatorio, que es lo que va a salir. Es decir, al horno nosotros vamos a introducir caliza. Introducimos arcilla. Esto, obviamente, ya tiene que estar bien mezcladito. Y una vez mezclado, lo que sale del horno es el clinker. Este clinker se va a moler. Se muele fino, ustedes ya saben, para fabricar el cemento Portland. Eso es importante que sepa. Entonces, si hablamos nosotros de componentes del clinker, más o menos, según las reacciones químicas, y esa es la tercera razón por la cual el cemento tiene mejor comportamiento, en este caso, que la cal, se forman las reacciones químicas mucho más estables, mucho más fuertes. Entonces, el enlace químico es mucho más fuerte, porque está formando silicatos tricalcicos, silicatos bicálcicos, aluminatos tricalcicos, y tres aluminatos tricalcicos, ¿no ven? Teclicalcicos. Es decir, tiene un comportamiento químico mucho más fuerte. Por eso, más que ser aglomerante, es un conglomerante. Es un conglomerante químico muy poderoso, muy por encima de la cal. Es decir, los enlaces químicos de cemento son mucho más estables y más resistentes que los enlaces químicos de la cal. Porque recuerden que la cal simplemente es la calcinación de la caliza, pero no se le mezcla con ningún otro componente. En el caso del clinket, sí se le está mezclando, en este caso, con arcilla, ¿no? Con arcilla se está mezclando. Ah, ya, pero la pregunta clave es, ¿el clinket es cemento? No. El clinket es un componente más de cemento. Mucho cuidado con ese tema. Yo, muchos colegas he escuchado comentar de que el clinket es el cemento. El clinket es un componente más de cemento. Mucho cuidado con ese tema, ¿ya? Y si decimos esto, que el clinket es un componente más, ¿cuáles son los otros componentes? Y aquí lo vamos a deslegar rápidamente. ¿Cuáles son los componentes en todo caso del cemento? Además del clinket, tiene óxido de calcio. Esto es cal, ¿ve? Dióxido de silicio, ¿no? Que está aportado por la arcilla. ¿Sí? Tenemos también óxido o alumina, que también la puede aportar la arcilla, o puede ser un componente extra, según la calidad de cemento o el tipo de cemento que quiero tener. ¿Sí? Óxido de yeso es otro componente que también se le coloca, ¿no? Y también se le adiciona reguladores de fraguado. ¿Cuál es el regulador de fraguado por excelencia? Y aquí lo estoy poniendo en rojito, es el yeso. Ah, ya. Le voy a preguntar acá a los presentes. En este caso, estimado Abel, la siguiente consulta. ¿En cuánto tiempo fraguaba el yeso? ¿Tú recuerdas? Creo que son un día o dos. No, papá. El yeso, estimado Abel, está fraguando entre 4 a 6 minutos. A lo mucho va a llegar a 10 minutos. En ese tiempo, el yeso tiende a fraguar. Ah, entonces, como tiende el yeso a fraguar rápido, ¿el cemento en cuánto tiempo fraguar? De 7 a 14 horas. Aquí voy a poner, por si acaso, el tiempo de fraguado del cemento tiende a ser de 7 a 14 horas. Siempre y cuando no tenga un acelerador de fraguado. De 7 a 14 horas. ¿De qué depende que el cemento fragué más, fragué menos? ¿De cuánto y eso le están colocando después de elaborar el clínico? ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, miren, mucho cuidado con ese tema. Usted tiene que saber bien en cuánto tiempo está fraguando el yeso, en cuánto tiempo caguó la cal y en cuánto tiempo está fraguando el cemento. Una vez más explico entonces. ¿Por qué el cemento puede fraguar de 7 a 14 horas? ¿De qué depende que el fragué menos, en menos tiempo, en más tiempo? Depende de cuánto y eso tenga. Exclusivamente de eso, de cuánto y eso tenga. Ese es el regulador de fraguado por excelencia en el cemento Portland, es el yeso. Y también se puede poner otro tipo de componentes como el trióxido de azufre, etcétera. ¿No ven? ¿Sí? Se le ponen otros aditivos, más se puede colocar según el tipo de cemento que nosotros deseamos obtener. Bien, muy bien. Entonces, si hablamos de los componentes del cemento de forma general, ¿cuál es el clínquer? Ya es un componente del cemento, dijimos, ¿no es cierto? La caliza, propiamente dicha, sí es un componente. Cenizas, volantes, calcáreas, sí hay. ¿Podemos nosotros formar un clínquer aluminito de calcio? Sí hay. Esto puede ser otro clínquer muy especial. Esquistos, calcinados, también pueden ser. Materiales pusolánicos, mucho cuidado con este. Ahorita vamos a ver eso, ¿ya? Materiales pusolánicos. Pusolana natural, calcinada. La caliza, aquí tenemos también cenizas, cenizas, cilicias, escoria granulada, humo de siles, se pusolana natural. Es decir, el cemento tiene muchos componentes. Para nosotros simplificar, vamos a decir que exclusivamente el componente es el clínquer, ¿ya? Tiene cal, tiene arcilia, tiene, en este caso, óxido de aluminio y óxido de hierro. Y yeso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Que ustedes me contesten, estas cinco componentes del cemento están en lo cierto. Es la verdad. Tiene más componentes de cinco, ingeniero, más que cinco. Sí, efectivamente. Tiene más componentes. Para que ustedes sepan, esos cinco componentes está excelente, ¿no? Bien, muy bien. Fabricación de cemento. ¿Cómo se hace el cemento? Este es un dato clave. Alguna vez también, y mucho cuidado con ese tema. Algunas veces, en personal operativo, la gente pregunta, dice, ingeniero, ¿cómo se hace el cemento? Y que tú no puedas contestar esa pregunta. Es algo crítico. Algo que tú deberías saber. De inicio, tenemos aquí la tapa de extracción. ¿Ya? Se extrae. ¿Qué cosa se extrae? Se extrae la caliza. Ah, ya. Aquí ponemos la caliza. La piedra base para hacer el cemento es la caliza. Al igual que el algez, es el que se emplea para el yeso, para el cemento es la piedra caliza. Se va a extraer la caliza, ¿y dónde se lo va a llevar? Bueno, se lo lleva justamente a unos hilos. Hay almacenamiento, ¿no? Puede almacenamiento seco. Aquí está, almacenamiento seco. Dice acá, almacenamiento húmedo, que es este de aquí arriba, ¿no? Almacenamiento húmedo. Seco. Si tengo yo, este que está en seco, lo vamos a poner este con azul, este, ¿no? Este que es almacenamiento seco, directamente va a ir un pulverizado. Si tengo almacenamiento húmedo, conviene en todo caso secar, obviamente, ¿no? Porque el pulverizado, el húmedo, es muy complejo. Después, en este caso de pulverizar ya la caliza, se hace una mezcla. Ah, ya. ¿Con qué vamos a mezclar? Y aquí volvemos a repetir nuevamente lo que comentamos. Se mezcla, en este caso, la caliza con arcilla. Se va a mezclar también con un poco de cal, ¿no? Eso, y aquí está la caliza, aquí está. La cal, la caliza y la arcilla se mezcla, ¿sí? Se hace una etapa de granulación, hay un secado y eso va a ingresar, en este caso, al horno rotatorio. Una vez más, estamos mezclando arcilla, cal y caliza, se hacen los gránulos, se hacen los pellets, en este caso, estas bolitas que ustedes han visto acá, esto justamente, esto es lo que se empieza a hacer, ¿no? Y una vez que está mezclado y secado, esto se lleva al horno rotatorio. Entonces, esto empieza a ingresar al horno y aquí va a sinterizar. ¿A qué temperatura dijimos que sinteriza? A ver, estimado David, ¿a qué temperatura dijimos que sinteriza? David a la una, David a los dos. A ver. A 1300 y 1400 grados. Excelente, papá. Muy bien, claro. Excelente, excelente. Sí. Ese es. De 1300 a 1400. Depende mucho qué tipo de cemento yo estoy fabricando. Digamos aquí, 1500, pondremos como una temperatura aproximada, ya grados centígrados se sinteriza. Entonces, van a salir esta especie de cachinas, ¿no? Estos pellets, se dicen pellets sinterizados, los pellets sinterizados es lo que van a desalojarse en este caso del horno. Y una vez que esto ya está sinterizado, hay un proceso de molienda. Se va a moler, ¿no? Aquí está. Esto ya está. Esto se tiene que moler. Se le va a poner algunos aditivos. Ya dijimos que aquí es donde se le va a poner el guieso para ir regulando el jaguado como tal. Y esto se va a moler en un molino de bolas. Aquí se muele. Una vez que ya está molido, se va a almacenar y se va a despachar en todo caso ya para su envío. ¿No? Miren qué interesante el proceso. Ya saben, la tapa clave, además del secado, porque tiene que estar todo sequito, no es cierto, tiene que pulverizarse, es el mezclado. Arcilla, caliza, cal se mezcla, eso ingresa al horno rotatorio, sale, de aquí sale el clinker. ¿Qué caso sale de acá? Aquí sale el clinker, ¿no? De aquí sale el clinker. Bien, y una vez que el clinker ya está sintetizado, se lo vuelve a moler, se le añade otros aditivos, la pusolana, el yeso, etcétera. Y una vez vuelto a moler, porque todo tiene que estar molido y bien mezclado, recién se desfalce. ¿Ya? Esos son los pasos básicos para la fabricación del cemento. Tenga mucho cuidado con ese tema. ¿Ya? De aquí un término que hemos utilizado dos veces. Lo voy a poner acá. Pusolana. Pusolana. Eso se van a recordar. Pusolana. Muy bien. Ok. Entonces, si hablamos ahora de tipo, ya sabemos qué propiedades tiene el cemento. No es cierto. Sabemos efectivamente cómo se hace el cemento. Sabemos qué papel puede el clinker al interior del cemento. Hablando del cemento Portland, exclusivamente. ¿Qué tipos de cemento existen? de aquí lo vamos a poner en rojito para que sea claro. El proceso de producción del cual nosotros hemos hablado hace un momento atrás. Este que hemos descrito habla exclusivamente del cemento Portland. Es del cemento Portland. ¿Y qué tipo de cementos Portland hay? Hay dos tipos. El Portland físico, el cemento blanco. ¿Portland blanco existe? Sí. ¿Portland físico existe? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre estos tres cementos? El Portland normal, el Portland físico y el Portland blanco. La diferencia, además de la coloración, porque el cemento blanco, efectivamente, va a fraguar y se va a hacer en un color blanco, blanco, blanco. Se utiliza sobre todo en este caso para estructuras enlucidas. Si yo no quiero utilizar pintura blanca y sé que toda la estructura que voy a, en la cual yo voy a vaciar hormigón, tiene que ser blanca por uno motivo, X o Z motivos, ¿no? No solamente por la parte estética, sino también puede que tenga otras razones. Utiliza cementos blancos. El fraguado es exclusivamente blanco, igual que la cal. Tiene un color muy, muy, muy controlado, ¿no? Es efectivamente uno de los más caros que hay. El cemento blanco es uno de los más caros porque además de conservar el color blanco, que es buenísimo para aplicar cualquier tipo de color en pintura más adelante, también obtener el color blanco es bastante, bastante carísimo, ¿no? El fésico tiene óxidos de hieso, tiene óxidos de hieso. ¿Qué color tendría a ser el fésico? F2, ¿y qué pondremos? Óxidos de hieso, F2 o 3, ¿no? Tendría en todo caso a fraguar un poquito más rojizo, sí, un poquito rojizo tiene que ser, un color medio rojizo, no, no tan rojo, pero medio rojizo, ese es el color que tiene el fésico. Y el Portland como tal, el color sabemos que es gris, ¿no es cierto? Es un color gris, ¿sí? Ok, eso hablando de los cimentos Portland. La siguiente sesión vamos a ver efectivamente de todas las características del fésico blanco, etc., ¿no? ¿Qué otro tipo de cimentos existen? Ah, ya. ¿Otro tipo de cimentos que existen, ¿cuáles son? Aquí vamos a poner, están justamente aquí en su grisito. Estos son cimentos especiales. Especiales, bueno, hay cimentos especiales, pero ahora tenemos cimentos que tienen características muy interesantes. Aquí tenemos el cemento pusolánico de la pusolana y el cemento siderúrgico. Pusolánico y siderúrgico. ¿Ya? ¿Qué es la pusolana? Bueno, la pusolana es uno de los componentes que incrementa la resistencia mecánica en el cemento. Ah, ¿qué significa, ingeniero? Cuando uno va a comprar bolsas de cemento, generalmente lo venden por IP. Ah, ¿tiene cemento? Sí. Generalmente venden IP30. El cemento que nosotros compramos acá en el mercado local es el cemento IP30. ¿Qué significa? Que tiene un índice de pusolana de 30. Eso quiere decir, índice de pusolana de 30. Entonces, ¿habrá cementos de mejores calidades? Claro que sí. Uno de los que tiene buenas calidades mejores que el IP30 es el IP40. Estos son cementos muy especiales y son cementos que tienen mejor resistencia mecánica, elevada resistencia mecánica. Este es el cemento normal que nosotros ingresamos o podemos adquirir en el mercado local. Aquí tiene propiedades estándar, es el IP30. Si queremos un cemento con mejor propiedades mecánicas, tiene que ser un IP40, que es IP, índice de pusolana. También se entiende cómo es el IP, ya cuánta pusolana tiene. ¿No? Bien, entonces, yo sé que ese es el cemento pusolánico y la pusolana. No es nada más que, vamos a decir, tiene un origen fósil, ¿no? ¿Qué es el cemento siderúrgico? Este cemento tiene como componentes escorias siderúrgicas, escorias siderúrgicas. ¿Qué es la siderurgia ingeniero? Eso lo hemos comentado una vez. Es la industria que se dedica a la fabricación o a la obtención de acero. Entonces, cuando yo voy a obtener acero, quedan los restos que se conocen como escoria y esas escorias se aprovechan para elaborar cementos. Cementos que se van a emplear ¿en qué industria? En la industria siderúrgica. Para los hornos exclusivamente se emplean este tipo de cementos. Cementos siderúrgicos para la industria siderúrgica. ¿Sí? Son cementos muy especiales que utilizan la escoria de la siderúrgica, de la escoria justamente de fundición en siderúrgica. Existen cementos en este caso de fraguado rápido. Existen. Tienen obviamente como componente van a tener mayor cantidad de yeso, eso ya sabemos, y otro tipo de componentes que van a ir a que fraguen mucho más rápido. Cementos aluminosos que son elementos de grupos especiales también, porque estos cementos ya no van a solamente para, si vamos a hablar del clínker, en este caso, para este tipo de cementos, estos cementos ya no son a 1,300 la producción del clínker, estos se elaboran a unos 1,800 grados centígrados, o sea, son elementos, son cementos en este caso diseñados para alta temperatura. Los cementos aluminosos son elementos diseñados, o cementos diseñados para alta, alta temperatura, ¿no? Es decir, ¿pueden trabajar con el cirúrgico? Sí, claro que sí, porque en cirúrgica la temperatura está por encima de los 1,600, 1,700 grados en cirúrgica. Los cementos aluminosos en cirúrgicos son justamente cementos que van a soportar altísimas temperaturas. Y dentro del grupo de cementos especiales tenemos los cementos de fractarios, de fractarios comunes, ¿por qué? Porque son cementos que a diferencia de cemento por la gris normal, este cemento está diseñado exclusivamente para mantener la adhesión de los cuerpos a altas temperaturas. ¿Sí? Bien. Preguntas para clase, muchachos. Esto me tienen que enviar, yo tengo entonces aquí en mi relojito, tenemos las 13.24, son cuatro preguntitas que ustedes, les voy a dar un plazo de más o menos 40 minutitos, ¿sí? Para que envíen ustedes estas cuatro preguntas, estas por si acaso, aquí vamos a ponerlas. Bien, un abrazo para todos, hemos llegado hasta acá. Daniel. Hasta luego, ingeniero. ¿Listo? Responda. Lo voy a pasar también ahí. Chao, chao.